Para el sistema DIF Quintana Roo, es un compromiso velar por la seguridad, integridad y derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por ello, ante la circulación en grupos de WhatsApp y en redes sociales de imágenes que pudieran resultar perturbadoras y peligrosas para su edad. El gobierno del estado está tomando cartas en el asunto a fin de proteger a la infancia quintanarruense. Piden a los padres de familia estar pendientes de las páginas a las que accesan sus hijos por el internet, así como revisar permanentemente el material que reciban por WhatsApp. Y si perciben algo que los inquiete, por favor de acudir al DIF de su localidad.